Requiem para un río imposible, por Gabriela Cabezón Cámara Te atravesaba un río, Diego, te atravesaba un río Corría en vos, con sus orillas, trémulas de señas Con sus hondos reflejos apenas estrellados Corría el río en vos, con sus ramajes Fuiste hoy un río en el anochecer Y suspiraron en vos los árboles Y el sendero y las hierbas se apagaron en vos Te atravesaba un río, Diego, te atravesaba un río, un río imposible Un riachuelo cristalino lleno de peces Y quién sabe si te hubiera cantado Juan Ortiz, Diego Tal vez el fútbol le chupaba un huevo ni hablar de los que emiten juicios Y le recitan estadísticas con cara de haberle visto la cara a Dios Y tener la generosidad de comentárnoslo Tal vez el fútbol le chupaba un huevo, Diego Como mí, un ovario o los dos Pero a quién no le gustan los artistas Te recuerdo que recordamos desde siempre Desde esos jueguitos peloteros Que hacías cuando eras un nene apenas más alto que un banquito Pero ya tenías el estrellerío del artista grande Destellándote en los pies En los rulos y en los dientes y en la lengua Y en los ojitos con hambre de todo ese mundo Que te estaba negado de movida Y que tuviste que abrirle las patadas Digo, ¿y qué patadas? Te recordamos desde siempre Desde la pelota esa que mantenías en el aire con la herida Saber que era comida para tu familia Con la pasión de un nene con destino Con la naturalidad de un capullo que se abre en flor Con la belleza de una bandada que llega cantando a sus árboles Después de una larga emigración Te recordamos bailando en la cancha Pintando cuadros corredores en el rectángulo verde Cuadros infinitos y efímeros Aéreos, Diego Porque jugabas con la gracia De los pájaros De los yagüaretés De los cachorros De todas las especies Tocadas por la gracia de la tierra Y el aire Del fuego y el agua Jugabas con todo Como quien baila la fiesta más esperada La del final de la guerra La de la cosecha La de la prosperidad De los siempre postergados Diego Bailabas una fiesta que hubiéramos querido interminable Porque ese genio cachorro de tu arte, Diego Esa alegría fuerte de tu cuerpo danzante De tu boca ingeniosa De tus patas con ansia de justicia De tu cuerpo de baile de milagro, Diego Nos incendiaba el cuerpo y nos unías Nos fundías en un cuerpo ardiente a todos juntos, Diego En tu alegría que era la nuestra La del artista del pueblo Y todo eso que hacías en la cancha Que no era necesario Que era puro lujo, Diego Nos hacía un pueblo que largaba todo Para ponerse a bailar Eras un lujo, Diego Y un zarpe Un pliegue de la vida dura Que albergaba la fiesta Y se aferraba ahí Porque cuánto cuesta vivir, Diego Y cuánto morir Y cuánto tocar el cielo con las manos Y que se te llene todo de caranchos Te atravesaba un río, Diego Te atravesaba un río El de los artistas grandes El de los que no se ahorran nada El de los que se brindan hasta romperse, Diego El de los que pueden crear una fiesta del pueblo Porque son el pueblo, Diego Y por eso la fiesta Y por eso brindarse hasta el final Y por eso el delirio, Diego A los pueblos no nos gusta la austeridad Te atravesaba un río, Diego Un imposible rachuelo cristalino Y a veces te llevaba al mar Te maramoteaba Te partía de un tsunami Y qué desastre, Diego Qué tristeza el haberte desastrado Saberte roto a veces peor Rompedor Qué tristeza las estrellas estrelladas Te lloramos, Diego Estamos llorando porque queremos ser Ese pueblo mojado y feliz De bailar con vos otra vez Qué tristeza, Diego Porque no se mueren los caranchos Los caretas Los que mandan el hambre y los incendios, Diego Porque se nos mueren los artistas Y los más grandes Los artistas del pueblo, Diego Los atravesados por un río, Diego El río siempre vivo Aunque siempre traten de matarlo El de la fiesta lujosa del pueblo, Diego Chau, parelete cósmico Cebollita que venció la gravedad